Se busca incentivar a quienes estén atrasados con la vacunación para que se pongan al día para protegerse de mejor manera ante un posible contagio. Especialmente este llamado va a quienes aún no han recibido la dosis de refuerzo. No se olviden que a contar del 1 de diciembre del año 2022, en unos pocos días más, se bloquearán los pases de movilidad a todos los mayores de 18 años que hayan completado más de seis meses desde que recibieron su segunda dosis o dosis única. Por eso el llamado es a acercarse lo antes posible a participar de este proceso. Recuerden que las vacunas salvan vidas. También hay una advertencia. Tenemos que evitar cualquier accidente automovilístico en estas fiestas debido a la baja cantidad de camas disponibles en la UCI del hospital. Hacer un llamado a toda la comunidad a que se cuide durante este fin de semana. También el próximo respecto al consumo de alcohol y el manejo, como también manejar a alta velocidad y todo lo que pueda significar un riesgo de accidente automovilístico. Hoy día solo tenemos dos camas UCI. Tenemos que mantenerlas disponibles para pacientes COVID. El Ceremi informó que esta jornada hay 26 casos nuevos de coronavirus en la región y los casos activos llegan a 131.